¿Qué es la automedicación? ¿Qué es la automedicación? ¿Qué medicamento tomar? Y desgraciadamente eso va haciendo que la infección se vaya agrandando, ¿no doctor? Sí, de hecho, Michelle, van a ver unas imágenes ahorita en la pantalla y van a ver, pueden ofrecer atención que no todos los tipos de pus que salen de un absceso cérvico-facial de origen ontogénico es exactamente igual o es el mismo. No, vayamos, tenemos, hablé ahorita de la microbiota oral, los gérmenes están en el ligamento periodontal que es la parte que está entre el diente y la encía y tenemos gérmenes gran positivos y gran negativos. ¿Qué es la diferencia? Nos las da nosotros clínicamente cuando vemos el pus. Por ejemplo, si tenemos gérmenes, unos gérmenes gran positivos. En este caso estamos viendo a Adriánita, esta pacientita, que tiene un absceso de la región submandibular. Ella tuvo una necrosis pulpar de un segundo molar. Ella tuvo una necrosis del segundo molar con una complicación de una extracción de un tercer molar. Se complica por esta necrosis, las bacterias salen, rompen el hueso y ahora están en un espacio facial que es del cuello y se llama espacio submandibular, que es por donde drenó la vía de drenaje del absceso. En ellos encontramos los gérmenes gran positivos y gran negativos. ¿Qué nos da esto? Pues nos da una pus de color amarillento, amarillento no fétido. Cuando tenemos gérmenes gran positivos, nos da un color amarillento del pus y poco fétido. Cuando nosotros ya tenemos las gérmenes gran positivos con gérmenes gran negativos, como es el caso de la pacientita que estamos viendo en la pantalla, que es una paciente diabética, entonces ya tenemos un pus más pardo, amarillento pardo, porque ya tenemos la combinación de gérmenes gran positivos y gran negativos. Ahora bien, en los otros casos hay un pus que ya es negruzco y muy fétido, o sea, de forma coloquial muy apestoso, o sea, como si levantaran una letrina, porque ya tenemos los gran positivos. Dado este tipo de microbiota que tenemos en los abscesos, es el tipo de tratamiento medicamentoso. Nosotros debemos instaurar una terapia farmacológica conjuntamente con una terapia quirúrgica. Las dos tienen que ir de la mano. Si nosotros, como tú bien lo has dicho, nos automedicamos en casa y todos damos pentrexil binotal, que es ampicilina. La ampicilina no sirve en absoluto para este tipo de procesos infecciosos. La ampicilina sí sirve para casos específicos. Están observando ustedes, ahí la causa es el molar. Si ven, está saliendo pus por el alveolo dentario, que fue el que complicó el cuello. Entonces nosotros tenemos que dar un tratamiento quirúrgico que es la desbridación, es la desbridación y la canalización, y lavar dicho absceso a través de drenes de Penrose. O sea, nosotros los podemos colocar en los espacios faciales del cuello, de la cara o de la cabeza, pero también los podemos comunicar a la cavidad bucal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si solamente hay gérmenes gran positivos, nosotros vamos a dar penicilinas. Las penicilinas naturales, penicilinas semisintéticas por vía oral o por vía parenteral son excelentes para el tratamiento de un absceso donde hay gérmenes gran positivos. Donde ya se unen los gérmenes gran positivos, entonces tenemos que unir, hacer un sinergismo de antibióticos, utilizar una penicilina con un aminoglucócido, como es el tipo de la gentamicina, amicacina, netilmicina, para unirlo y combatir a estos gérmenes. Y tercero, cuando ya tenemos, como en el caso de estos pacientes diabéticos que se complican, o inmunosuprimidos, que es un grupo de estos pacientes, tenemos que dar un anaerobicida también. Nosotros le llamamos triple esquema de antibióticos, que puede ser una penicilina G sódica cristalina, amicacina y metronidazol. Científicamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer un cultivo y un antibiograma. Este cultivo y antibiograma, aquí estamos viendo, ¿verdad? La amoxicilina con ácido clavulánico, la clindamicina, la ciprofroxacina, y tenemos también las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Iba yo a esto. Precisamente, si nosotros vemos el tipo de flora microbiana, sabemos el antibiótico que tenemos que dar a nuestro paciente. Científicamente decía, tenemos que hacer un cultivo y antibiograma. Tú sabes que el cultivo y antibiograma tarda de 48 a 72 horas, para que nos diga qué gérmenes están ahí, y también qué antibiótico es susceptible de ese tipo de bacterias y gérmenes. Pero, ¿qué pasa en la automedicación? No nos complica más el paciente, porque el paciente ya tomó medicamentos, entonces vamos a tener falsos cultivos y antibiogramas. Por eso es que nosotros, cuando vemos este tipo de pacientes, podemos utilizar y también el estatus económico del paciente, porque no es lo mismo, están observando también, ahí tenemos ya una facitis necrotizante, están viendo un absceso yugal, parotibio, submandibular, sublingual, y submentoniano del lado derecho. Pero observan ustedes en la zona de godete, esa zona negra que ven en la línea inferior del cuello, nosotros llamamos un área de godete, es donde la piel se pone al rojo vivo, porque hay síntomas clínicos de la infección, hay disfagia, hay dolor en el oído, hay fiebre de 38.4 grados y más, existe también rubor, existe pérdida de la función, y existe también calor. Ese calor hace que la piel se pone al rojo vivo, la parte más inferior es la área de godete, y esa área, si no se le pone atención, llega el momento en que la piel se esfacela y truena, porque tiene que salir por algún momento. ¿Qué pasa? Hace una facitis necrotizante, son los penros, se le colocan, pero nosotros sabemos hasta dónde la piel se va a necrosar, para nosotros poder hacer una disección de todas las natas y toda la piel resecada, para ir dejando piel viva, que pueda que con los lavados, que nosotros hacemos el drenaje, la desbridación y la canalización, saber hasta dónde vamos a nosotros que tener, hacer nuestra facitis, ¿verdad? Porque quitamos, ahí ven, ahora sí, ya tenemos toda la parte, tenemos el platisma o músculo cutáneo del cuello, en la parte hacia el lobo y la oreja, tenemos lo que es el borde, hacia la parte interior, el borde anterior y el vientre anterior del músculo macetero, más hacia la parte superior de la mandíbula y de la boca, tenemos el músculo bucinador, que son los límites anatómicos de los espacios arponeuróticos, y nosotros tenemos que lavar, 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 Doña María, una paciente de 74 años de edad, lavamos, lavamos, nosotros pensamos en un segundo tiempo, injertar a nuestra paciente con piel, de la parte inferior del glúteo, o del antebrazo, en la parte posterior, pero quiero decirte que, con lavados, 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 cerró por completamente la herida, no en todos los pacientes pasa lo mismo, hay que injertarlos, pero en este tipo de pacientes, ya no podemos dar, ya no podamos dar aboxicina de ácido clavulánico, ya no podemos dar clindamicina, ya nos vamos a las cefalosporinas de cuarta generación, o a las quinolonas de tercera generación, que son antibióticos de amplio aspecto, que nos reúnen todas las condiciones de estos pacientes, lo que dije al principio, lo que inició como una materia alba, como una placa dentobacteriana, con un proceso infeccioso a nivel de la articulación de los dientes, que es la periodontitis, o una caries, llega hasta estos niveles, ahora bien, si el espacio aponeurótico se drena y se abre, se controla la facitis, pero los espacios aponeuróticos están contenidos dentro de la cavidad bucal y el cuello, ¿qué pasa si un absceso se va a la parte superior, si lo tenemos en los dientes, en el baccino de la mandíbula? ¿qué pasa si se va a la región superior de la cara? Tiene que pasar por el espacio yugal, por el espacio aparotidio, después los espacios temporales, superficial y temporal profundo, y tenemos otro que se llama espacio infratemporal, que está en el esfenoides, donde ya está la hipófisis, la glándula madre del cerebro, entonces puede pasar y hacer un absceso cerebral, esa es la vía que toma la parte superior, y nos puede hacer un absceso cerebral, y pues ahí tendrían que entrar nuestros compañeros neurocirujanos para drenar el absceso que ya está dentro del cerebro, ¿qué pasaría si esa complicación de la enfermedad periodontal y de la cara, y lo estoy repitiendo para que nuestro teleauditorio se dé cuenta, que ahora vamos hacia abajo, y hacia abajo ¿a dónde llegaría? Tomaría, como ustedes lo observaron, los espacios del cuello, y haría una angina de Ludwig, pasaría al mediastino, y haría una mediastinitis, pasando por una pericarditis y un impema. Hemos tenido pacientes donde hemos sacado con los compañeros cirujanos de tórax y cirujanos generales hasta 2 y 3 litros de pus en nuestro pulmón y se llama impiema. Creo doctor que esta información que usted nos brinda, a veces el público o el paciente que lo vive es el que se da cuenta, pero para todos los demás lo creen de alguna manera a mí no me va a pasar. Vamos a tocar ese tema doctor, regresando del corte, vamos a ir a este corte comercial, y un momento regresamos, porque es muy importante lo que usted nos está explicando para que no lleguen a estos casos, a Dios de la enfermedad. Vamos a un corte y un momento regresamos.